Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Así es, estamos listos entonces ya para dar inicio al desarrollo de nuestra clase preparada con mucho cariño para el día de hoy. Así es, jueves, jueves diecinueve de agosto del presente año dos mil veintiuno. Bien, nosotros en clase anterior hemos hablado acerca de lo que aconteció, nada más y nada menos, el protectorado. Todos sabemos que el protectorado, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, fue un tiempo en la historia bastante corto. Se inicia el sábado veintiocho de julio de mil ochocientos veintiuno, luego del acto de la proclamación de la independencia del Perú. Así es, y a petición de los vecinos más notables de la ciudad de los reyes, el general San Martín acepta el título más grande que lo proclamaría protector del Perú, hasta el veinte de septiembre de mil ochocientos veinte. Se pensó, el mismo general San Martín, mis apreciados estudiantes, se pensó que este nuevo tiempo en la historia abarcaría un desarrollo más. Pero todos sabemos que solamente abarcó catorce meses en la historia del Perú. La pregunta que me hace Daisy Vargas y tu rey es, ¿por qué duró un corto tiempo y solamente catorce meses en la historia del Perú? Todos sabemos que esto se debió al retiro, renuncia y retiro en forma definitiva del general San Martín del territorio peruano. ¿Pero por qué razón el general San Martín se retira del Perú? Porque pensó en el Perú y no pensó en sus intereses. Luego de la respuesta negativa que tuvo el general San Martín del gran libertador del norte, Simón José de Santiago por la Santísima Trinidad, más conocido como Bolívar, regresa al Perú, firma su renuncia y se va. Porque sabía que si él se iba, Bolívar vendría. Para acabar. Miren ustedes con la presencia de España en el Perú, que otra vez quería retomar en sus manos el poder y nuestra ciudad capital. Por esa razón el general San Martín se va. Debido a la negativa de ayuda que el general Bolívar le expresa al general San Martín. Acuérdate, acuérdate esta figura. Te lo expliqué en la clase anterior. ¿Te acuerdas, Daisy? Mariana, Erick. ¿Se acuerdan ustedes, Patrick? Acá en esta fotografía vemos al general San Martín y al general Bolívar. El encuentro nada más y nada menos en la ciudad de Guayaquil. Los días 26 y 27 de julio de 1822. Según los datos de la historia, esta llamada entrevista fue a puerta cerrada luego de esta presentación. ¿De qué tema le hablaron? Hasta el día de hoy es una gran incertidumbre. Pero en la esencia se sabe, según las crónicas escritas, se sabe que el general San Martín viaja a esta ciudad para pedirle ayuda a Bolívar para que éste continúe con la expulsión de los españoles del territorio peruano. Pero éste se lo niega. El general San Martín le dice, le vuelve a insistir a Bolívar, pero mi general, la independencia del Perú corre peligro. Otra vez, el virrey Lacerna ha reorganizado su ejército y planea tomar la ciudad de los reyes. Bolívar niega su ayuda. Tanto así que el general San Martín le dice a Bolívar, mi general, si usted viene conmigo al Perú, yo le prometo que me pongo bajo sus órdenes, le dice San Martín a Bolívar. Y Bolívar le responde y le dice, no, dos soles no pueden brillar en un mismo firmamento. O eres tú o soy yo, en otras palabras. El general San Martín entendió rápidamente el mensaje de Bolívar y dijo, Bolívar quiere figurar también en la historia del Perú. Quiere ser el otro galán de la historia y la libertad del Perú. Se despide protocolarmente de Bolívar, sí, señor, se regresa al Perú, miren ustedes, se regresa al Perú, convoca a Congreso y se retira del Perú y se retira del Perú para siempre. Sí, señor, convoca a Congreso. Acuérdate que en el protectorado el general San Martín instaló el primer Congreso de la República en la historia del Perú y nombró como primer presidente del Congreso al ilustre Francisco Javier de Luna Pizarro. Sí, señor. ¿Quién fue Francisco Javier de Luna Pizarro? El primer presidente del Congreso instalado por el general San Martín durante el protectorado. y en presencia de todos San Martín expresó peruanos os dejo establecida la representación nacional o sea, el concepto de Estado. Si depositáis en ella una entera confianza cantad el triunfo si no la anarquía os va a devorar. Interesante mensaje. señores San Martín luego de renunciar al Perú la gente le decía pero mi general ¿por qué se retira del Perú? La gente consternada anonadada miren ustedes y San Martín respondió cuando esté lejos comprenderás por qué me he ido. La gente no entendió y más tarde cuando Bolívar llegó al Perú la gente dijo ya entendí ahora sí ya entendí lo que expresó el general San Martín ¿sí señor? San Martín se retira del Perú para siempre un 20 de septiembre de 1822 dejando un congreso instalado según los datos de la historia viajó hasta Chile y luego con destino hasta Buenos Aires tras el retiro tras el retiro del general San Martín del Perú se inicia miren ustedes una nueva historia en el Perú el congreso de la república no deseó que haya un desgobierno por esa razón se reúne el congreso y nombra al primer presidente de la historia nacional ¿y saben quién fue el primer presidente luego del retiro del general San Martín? elegido por el congreso de la república presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro nada más y nada menos el gran José de la Riva Agüero si yo le pregunto a Daisy le pregunto a Candy le pregunto a Mariana le pregunto a Valeria y le digo ¿quién fue el primer presidente en la historia del Perú? la respuesta categóricamente será José de la Riva Agüero nombrado por el congreso de la república luego del retiro del general San Martín mientras que el Perú elegía arriba Agüero Bolívar se entera se entera Bolívar de que San Martín se había retirado del Perú y dijo ahora sí voy a hacer que el congreso peruano me solicite y para esto el general Bolívar mis apreciados estudiantes envió al Perú nada más y nada menos a su brazo derecho a su hombre de confianza ¿y saben quién fue? nada más y nada menos Antonio José de Sucre Antonio José de Sucre llega al Perú enviado por Bolívar con una tarea ¿cuál? escúchame Valeria escúchame Mariana Daisy Sucre llega al Perú con una tarea ¿cuál? hacer que el congreso forme una comisión y solicite la presencia de Bolívar en el Perú porque este se votó llega Sucre y se entera que el Perú ya tenía presidente que el congreso había elegido ya a Rivaguero y dijo ¡uy! esto no le va a agradar a Bolívar por esa razón miren ustedes por esa razón hace lo que tiene que hacer confabula en contra de Rivaguero y hace que el congreso solicite la presencia de Bolívar y el congreso forma una comisión Rivaguero pone resistencia el congreso forma una comisión liderada por Joaquín Olmedo y esta viajaría con destino a traer a Bolívar y Bolívar llegaría al Perú nada más y nada menos el primero de septiembre de mil ochocientos veintitrés sí señor Simón Bolívar el venezolano Simón Bolívar fue llamado libertador de América por lograr la independencia de Venezuela Ecuador y Colombia sí señor él logró la independencia de estos países con tres brillantes victorias Boyoca dio la libertad a Colombia Carabobo dio la libertad a Venezuela y con la gloriosa batalla de Pichincha o el triunfo de Pichincha dio libertad nada más y nada menos miren ustedes nada más y nada menos a la república a la república del Ecuador entonces mis apreciados estudiantes con Boyoca dio libertad a Colombia con la gloriosa batalla de Carabobo dio libertad a Venezuela y con la batalla de Pichincha dio libertad nada más y nada menos a la república del Ecuador señores Bolívar llegaría al Perú un primero de septiembre de mil ochocientos veintitrés a bordo de su propia embarcación llamada Bergantín Chimborazo llega al puerto del Callao es homenajeado por la multitud recibido por el congreso de la república presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro y es nombrado jefe máximo del ejército peruano miren ustedes le dan la condecoración más grande y el cargo más poderoso en la historia del Perú mis apreciados estudiantes se sabe se sabe que tuvo como principal colaborador nada más y nada menos al ilustre José Faustino Sánchez Carrión sí señor a José Faustino Sánchez Carrión miren ustedes este personaje importante en la historia de nuestro país así es mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe entonces Riva Agüero va a poner resistencia va a poner resistencia sí frente a el complot que hace Sucre y la presencia de Bolívar finalmente va a ser destituido ¿no? y pues no le queda más remedio que retirarse del Perú y hacer que su presencia no genere mayor incomodidad la presencia de Bolívar todos sabemos mis apreciados estudiantes que durante la presencia de Bolívar en el Perú se van a realizar dos acontecimientos de gran importancia el Perú va a lograr dos victorias de gran importancia el 6 de agosto de 1824 en las gloriosas Pampas de Junín a 4200 metros de altura se llevó la gloriosa batalla del mismo nombre batalla de Junín sí señores donde se enfrentó el virrey la Serna versus nada más y nada menos ¿no? Miller y el general Necochea representando a los patriotas acá vamos a ganar los realistas son vencidos en 45 minutos la batalla de Junín se inicia a las 4 de la tarde y por acuerdo de sus jefes en esta batalla no se utilizaría arma de fuego por esa razón a esta batalla se le conoce con el nombre de batalla sin humo no te olvides Valeria no te olvides a esta batalla se le conoce con el nombre de batalla sin humo porque no hubo ningún solo disparo 45 minutos solo se escuchaba el galopar de los caballos y el gemido de los heridos que caían en el campo de batalla sí señor Isidoro Suárez miren ustedes Andrés Rasuri fueron los personajes importantes en esta gloriosa batalla y en esta victoria que le concede al ejército patriota el general Bolívar emocionado contento y feliz bautiza a los úsares del Perú con el nombre de úsares de Junín sí señor ganamos el 6 de agosto de 1824 meses más tarde el 9 de diciembre de 1824 se desarrollaría un segundo encuentro entre patriotas y realistas donde en la pampa de la quinoa a 12 kilómetros de la actual ciudad de Huamanga a los pies del cerro Condorcunga ahí se llevaría a cabo la batalla de Ayacucho 9 de diciembre de 1824 ganamos en Ayacucho el Perú en Ayacucho se la jugó luchó con alma corazón y vida mis apreciados estudiantes y luego de horas de pelear en el campo de batalla ganamos y tomamos prisionero nada más y nada menos a el general Cantera que representaba a los realistas y al virrey José de la Serna que se encontraba gravemente herido ese mismo día luego de la victoria en Ayacucho mis apreciados estudiantes le hicimos firmar a los españoles su rendición a través de un documento escrito el cual se conoce en la historia con el nombre de capitulación de Ayacucho con el cual se reconoce nuestra libertad la libertad del Perú y la libertad de toda América meridional si señor por eso la batalla de Ayacucho mis apreciados estudiantes tiene ese gran significado la batalla de Ayacucho significó la libertad del Perú y la libertad de América cuando se firmó el mismo día de la batalla al concluir este enfrentamiento bélico quien representó al ejército patriota el general Antonio José de Sucre y quien representó a los realistas el general José Canterá ¿por qué no firmó esta capitulación el virrey José de la Serna? porque se encontraba gravemente herido y con ese documento se reconoce la independencia del Perú los peruanos o los patriotas otorgaban beneficios a todos los españoles que determinen quedarse en el Perú recibiendo la nacionalidad peruana algo negativo para el Perú fue el reconocimiento que tuvo el Perú de indemnizar económicamente España pero indemnizarlo ¿de qué? miren ustedes algo que nos va a traer problemas años más tarde en 1866 todos sabemos que debido a esta cláusula en la capitulación de Ayacucho donde el Perú reconoce la deuda contraída con España nos traería consecuencias en 1866 porque la reina Isabel II enviaría a Luis Pinzón a cobrar esta deuda equivalente a 3 millones de pesos y todos sabemos que se firmaría el tratado más humillante de la historia el bibanco pareja 29 de enero de 1865 y luego vendía el golpe de Mariano Ignacio Prado y se desarrolló la guerra con España en 1866 dos acontecimientos de gran importancia en la guerra con España el famoso combate de Atau y luego el combate del 2 de mayo del mismo año victoria para los peruanos y la conciliación de la independencia del Perú también para América pero estamos acá en este en este momento estamos en Ayacucho pero desde acá va a partir lo que futuramente sería la guerra con España en 1866 entonces debido a esta cláusula nos traería problemas en adelante señores con la victoria de Ayacucho se dio el primer grito de independencia esta declaración por parte de los españoles marcó un granito en la historia de la libertad de todo el continente americano Suramérica que se acordó en esta capitulación de Ayacucho el reconocimiento pleno de la independencia de Perú por parte de España España entregaba las plazas tomadas por los españoles a todos los patriotas con todos los elementos militares como armas piezas de artillería etcétera esto incluía también el glorioso puerto del Callao se daría libertad a los prisioneros españoles y el gobierno peruano se comprometería a pagarles el pasaje de regreso de cada español a su patria no importa dijo el Perú con tal que España se vaya me endeudo y eso es lo que pasó el Perú aceptaría respetar la propiedad de los españoles que se quede en el Perú y a esto se les entregaría la nacionalidad peruana el gobierno de Perú se comprometía te dije hace un instante a reconocer la deuda por el gobierno español una deuda monstruosa que más tarde sería tres millones de pesos y que menos mal pues le hicimos entender a los españoles que era una deuda injusta señores la batalla de Ayacucho significó el fin de la dominación española en América no te olvides seguió la independencia del Perú y de todo nuestro continente los españoles se van y Bolívar se sienta como el profesor César Uribe y tú y hace esto ahora sí voy a plasmar mis ideales voy a plasmar mi idea mi sueño ¿cuál fue el sueño de Bolívar? crear su propia constitución y creó la constitución de 1826 la famosa constitución vitalicia le arrancó tierras al Perú sí señor le quitó las tierras del norte y aparece nada más y nada menos el Ecuador le quitó las tierras del sur aparece Bolivia daño irreparable que Bolívar le hizo a nuestro país y eso no se puede ocultar luego de escribir su obra máxima en la constitución invitó a todos los países que liberó independizó y creó ¿dónde? al glorioso o al famoso congreso de Panamá 1826 junio 23 de 1826 ¿para qué? para dar a conocer su su atrevido proyecto y ahí asistieron todos los representantes de los países sí señor Juan García del Río representó el Perú y luego de escuchar a Bolívar con su constitución en la mano se pusieron en pie todos los países y dijeron Bolívar gracias hasta acá más agradecemos lo que has hecho pero déjanos construir nuestro propio destino Bolívar se molestó señores ¿y saben lo que dijo Sergio? Bolívar dijo he arado en el mar Bolívar dijo he arado en el mar he trabajado en un lugar donde no debí trabajar se arrepiente Bolívar de haber hecho lo que hizo se molesta Bolívar abandona el Congreso regresa al Perú convoca al Congreso firma su renuncia y la gente se alegra y la gente dejó de gritar cuando Bolívar dijo si me voy pero me tienen que pagar por cada segundo por cada minuto por cada hora por cada día por cada semana por cada mes por todo el tiempo que he estado y la gente se quedó pasmada no importa dijo la gente paguémosle a Bolívar lo que pide con tal que se vaya ya se conocía el pensamiento bolivariano y el Perú tuvo que prestarse dinero señores se incrementa la deuda externa Inglaterra Francia y aquellos ricos de aquellos tiempos prestaron dinero al estado peruano para pagarle indemnizar a Bolívar y Bolívar se va con los bolsillos llenos con el maletín lleno de dinero el Perú quedó al borde del colapso Bolívar se va sí señor y todos sabemos que cuatro años más tarde Bolívar dejaría de existir muere de TBC pero antes de morir en su lecho de muerte dijo a viva voz Jesucristo Don Quijote y yo somos los más grandes majaderos de la historia no te olvides Bolívar se va pero deja el virus bolivariano ¿en quién? en los amigos y colegas de Bolívar ¿quiénes? los excombatientes de la batalla final de la escuche vieron que a Bolívar se le pagó y ellos también exigieron que se les paga y como el Perú no tenía para pagarle aquellos hombres que lucharon en Ayacucho todos se disputaron el poder corrieron al sillón presidencial pero este solamente era para uno y empezaron los empujones las peleas las patadas por gobernar a ese tiempo de inestabilidad mis apreciados estudiantes se le conoce con el nombre de caudillaje militar o primer militarismo tema de la próxima sesión de clases gracias mis apreciados estudiantes nuestra modesta casa de estudios fue tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní la siguiente hora tenemos acá práctica calificada cinco preguntas de todo lo que he explicado hasta el momento te agradezco por tu atención gracias a todos y cada uno de ustedes mis apreciados estudiantes estamos en supervisión está escuchando mi clase los representantes de la unidad de gestión educativa local y del ministerio de educación así que en cada una de las horas atentos que ellos están ahí monitoreando y escuchando las clases de cada uno de los docentes y la actitud de los estudiantes gracias Uribe Secul tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní gracias un buen día un buen día ¡Gracias!